¿Cuál fue su ponencia en el panel que acaba de finalizar? Y mostrar que estos pueblos también están relacionados con los diferentes tipos y ciclos de la migración y cómo a pesar de eso no son suficientemente visibles. Y que la diferencia entre la violación de sus derechos humanos a veces durante la ruta migratoria y también en sus desplazamientos internos en los países, tiene una cierta especificidad en relación con los otros grupos o sectores vulnerados de los migrantes. Porque en relación con los pueblos indígenas se les afecta no solamente sus derechos individuales sino que también los derechos colectivos de los pueblos. Y en este sentido tener en cuenta que además de la estrategia de sobrevivencia que se sigue generalmente en las corrientes de migrantes, en los casos de pueblos indígenas y afrodescendientes, ocurren elementos específicos como son las causas y los efectos de la migración por el hecho de que directa o indirectamente están vinculados con aspectos religiosos, sociales o culturales de las mismas poblaciones de donde provienen esas personas migrantes. Nosotros hicimos mucho énfasis en la necesidad de distinguir en relación con los pueblos indígenas entre lo que es la migración en la zona frontera. Porque cuando se producen migraciones entre dos países en la zona frontera, responde mucho al hecho de que los pueblos indígenas consideran como un territorio ancestral que proviene de su hábitat natural y cultural que existía antes de fijación de las fronteras internacionales. Entonces hay mayores obligaciones en el sentido de asegurarles que allí puedan ellos desplazarse con toda libertad y que puedan tener apoyo para desarrollar sus actividades económicas, sociales, culturales y espirituales y establecer un nexo de cooperación entre pueblos. Pero llamamos al problema que existe con la migración entre países más alejados y en este sentido llamamos también a la responsabilidad compartida, no solamente entre los gobiernos que debe asegurarse, sino en relación con los ombudsman de los diferentes países y acercar más también a los relatores de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas y a la relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Pueblos Indígenas a fin de que nosotros podamos impulsar esta acción de protección de los pueblos indígenas y afrodependientes en sus desplazamientos internos y en su migración internacional. Doctor, muchas gracias por su información. Y ustedes no olviden seguir conectados a través de la página www.defensoría.gov.com Soy Arianna Telles para el informativo de La Cumbre.